Mis amigos, volvemos a retomar una sección épica del canal. Me refiero a esta sección donde probábamos distintos addoms y les hacíamos una review increíble. Para este video hice una recopilación con los mejores addoms actualmente. Yo solo sé que con estos addoms vas a transformar tu Minecraft algo increíblemente. Hey, si quieres apoyarme mucho como creador de contenido, puedes hacerte miembro del canal. Tú serás súper exclusivo y tendrás muchas ventajas. Y aparte yo estaría súper agradecido. O también con que te suscribas a este canal yo ya quedo contento. Bien, entonces iniciemos probando este addom que estaré dejando en pantalla. La verdad sí me da mucha pereza pronunciarlo así que ahí lo estaré dejando. Bueno, lo principal que nos incluye este addom son nuevos mobs. Pero créeme mi amigo que no son cualquier cosa. Sino que se trata de mobs mutantes. Por ejemplo, tenemos el araña cerdo. La verdad sí es un diseño espeluznante que... No lo veo sentido la verdad. Y bueno pues, podrá parecer inofensivo, ¿no? Por la cara del cerdo. Pero no, verás, ¿no? Si lo atacamos, mira, tiene un poco de hechizos que ni yo entiendo, marica. Y eso que estoy con nether ahí, huevón, no sé. Como que intenta amarrarme la araña esa. Y también tira veneno y tira cosas así. Uy, marica, ahí se reprodució al parecer. Ahí van viendo que el addom está agregando mobs que van a poner la dificultad del Minecraft a otro nivel. Y eso, mi amigo, no has visto nada. Por alguna extraña razón no se me cargaron las texturas, ¿no? De esas cosas. Pero bueno, vamos a seguirles mostrando lo que trae este addom. Aquí tenemos al Iron Golem Mutante. Uy, pero mira, es que se lo mira súper tiendo y súper hijueputa a la vez. Marica, es que en este sí se lucieron mucho el diseño. Mira eso. Y es súper, pero súper enorme. Y lo interesante de ese addom también es que podemos hacer enfrentamientos súper épicos. Por ejemplo, el zombie mutante. Que por cierto, también tenemos un zombie mutante. Contra el Golem Mutante. Que, uy, mire, es que eso se ve súper de otro nivel, marica. Si tú te metes ahí, marica, terminas hecho mierda en un segundo. Ah, estos maricas se fueron debajo del agua, no jodas. Uy, marica, ¿se se puso a nadar? Ah, no, 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 ya lo mató, marica. Le ganó el Golem, marica, es que era obvio. Y mira esto de interesante. Suelta un montón de luz este zombie cuando muere. Y resucita. Me di cuenta que resucitó, marica. Y también puede invocar otros zombies, ¿no? Uy, Dios mío. Enfrentarse a esta cosa es un dolor de cabeza. Y resucita tres veces por si te quedó la gana. El total de luz que nos suelta es esto de aquí, mira. Pues no es una buena recompensa, ¿no? Para el demonio que tenemos que enfrentar. A ver, aquí tenemos otro Golem Mutante. Que creo que es este, el de nieve, ¿no? Claro que sí, mira. Oh, pero ese hijueputa se derrite con el sol. A ver, vamos a probarlo en otro lugar. Vámonos por allá. No, 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 acá pongámoslo. Tiene que ser de noche para que estas cosas no se chamusquen. ¿Por qué se está muriendo? No entiendo. Vi, marica. Este coso lanza bloques de nieve. Y no lanza bolas y no bloques. De un solo ladrillazo ya los baja, mirarás. Mira, mira, mira. Toma. Ah, no, no, no. De unos dos ladrillazos, weón. Bueno, al menos estos Golems sí dan miedo, ¿no? Para los Maus. Y al parecer tiene mucha vida, ¿no? Porque desde el rato están como quemándose y no se mueren. Uy, marica, ¿qué es esto? Esto no lo había spawneado yo. Esto se generó automáticamente. Es un creeper mutante. Y no explotó. Es un creeper que se puede defender por sí mismo, ¿no? ¿Vieron? O sea, en vez de limitarse a explotar, este coso coge y ataca. Mira, mira, mira cómo ataca con la cabeza. ¿Cómo será la explosión de ese, marica? Bueno, por aquí también tenemos algo muy interesante que es el Enderman mutante. Uf, uy, no, marica. Si el Enderman por sí ya hace muchísimo daño y da mucho miedo. Imagínate esta tontera de aquí. Aquí tenemos el creeper mutante que ya spawneó por ahí. Mira, a mí me gustan todos los diseños. Aunque del creeper no me convence mucho, ¿no? No sé que sea una cabeza como ahí saliendo de una flatulencia. Uy, mira este coso de abecano. Uy, este diseño está muy épico. A ver, quiero verlo pelear con alguien, alguien digno. Un golem de hierro, marica. Uy, parce. Mira, mira al aldeano zombie cómo quiere... Uy, uy, ¿qué pasó aquí? Se embuguió. Uy, parce, ¿viste eso? ¿Por qué la muerte del esqueleto es así, marica? Ve cómo se dividió en partes. Marica, este mundo ya se está crashando por las tonteras de estos mods. Según lo que entendí del mob, puedo hacer pelear, por ejemplo, uno de estos con un Enderman mutante. Dándole con esta vara que viene con el lado. Mira. A ver, pelecen. ¿Por qué no se pelean? Pero bueno, vamos a la siguiente fase. A ver, yo quiero enfrentar al mod más mamado que existe del juego. Contra esta cosa. Ah, no, con esta no. No, no, no. Contra esta cosa, marica. No, porque ya la cagué. Ahí es un dos contra uno. Es muy injusto. Vámonos por acá a ver qué sucede. Ahora sí que empieza el enfrentamiento, marica. A ver, gente. Ya van como media hora así y estos mods... Ah, por fin ganó el golem, marica. Pero a ver, debes admitir que el guarden te aguantó la pelea. Lo que no termino de ver es qué hace este esqueleto. A ver, a ver. Ah, mira. Este esqueleto lanza flechas. O sea, tiene una ballesta súper chetada, huevón. Y ve ese, marica, lo que lanza, huevón. Uy, ¿eso qué fue? Ve, marica. Esa invocación, desayunos que se mandó ahí. Oh, estas cosas están muy chetas, marica. Este coso puede dar puño y tiene ataque aéreo, bro. A ver, y se fue a darle ese, marica, ve. No, pero, huevón, yo creo que tu ataque principal es las flechas. ¿Por qué no le das de...? Uy, marica, se volvió a buguear esa mierda. Eso, eso, ya le empezó a dar las flechas, marica, a ver. No, 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 pero el esqueleto no creo que le gane. Uy, juepucha, ese esqueleto está muy cheto, marica. Lo derrotó algo, Len. Venga, tijueputa. Uy, marica, lo desintegro. Eso está súper extraño, mire. ¿Puedo pegarle a las piezas? ¿Por qué? ¿Se regeneran o qué? ¿Por qué los esqueletos siguen como vivos? Bueno, amigos, ese fue el primer addom. La verdad está muy cheto y créeme que le va a dar una variedad enorme al survival. Bien, ahora vamos con este increíble addom. Que créeme que incluye muchísimas cosas. Nos metemos por aquí en esta aldea porque lo que incluye ese addom son cosas para la decoración de casas. Bueno, antes de ponerme a decorar cada una de las casas de los aldeanos, les voy a mostrar todo lo que trae el addom. Prepárense que esto es muy, pero muy top. De aquí para abajo, todo esto es nuevo. Mira, es que son muchísimas cosas las que agrega ese addom. Son todos objetos de decoración, electrodomésticos, muebles. Son trasteables y lo mejor de todo es que tienen utilidad. Mira cómo me puedo sentar, marica. Bueno, empecemos decorando esta casita de aquí para ir viendo todo lo que trae ese addom. Tenemos, por ejemplo, estas mesitas. Un gabinete, al parecer. Y mira, el gabinete lo podemos abrir con clic derecho y aquí poner cosas. Y esto pues sirve como un cofre, ¿no? Como un gabinete, mejor dicho. ¿Qué es esto? Acacia Ed, ¿qué dice? Esto creo que es como para afuera, ¿no? A ver. Ah, mira, son arbustos de decoración. No me jodas que tenemos un timbre. Ah, ahí rompí la casa, huevón. A ver, ¿esto es un timbre? Oye, marica, tenemos un timbre totalmente funcional. Bueno, ustedes no lo escuchan pues porque ya no estoy grabando el audio interno. Pero ya les garantizo que sí funciona, marica. Tenemos este tipo de mesa para los pies o mesa baja. A ver, esto es un escritorio. ¿Y esto qué es? No entiendo por qué las cosas están en inglés. Así que primero las coloco y luego voy viendo qué es que son. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Un farol? Bueno, si alguien sabe en los comentarios déjeme qué putas es esto. Mira, mira, esto está bien interesante, marica. Tenemos un lavadero de manos. Y mira, vamos a quitarle estos viejos calderos y pongamos algo más moderno. Una hijuepuchicán. ¿Cómo se llamaban estas cosas? Bañera, marica. Y marica, esa elegancia de baño que quedó. Mira, también tenemos este coso que se coloca al filo de las camas y tiene cajones. Mira, aquí podemos guardar cositas. No, es que está súper bueno ese adón. Y mira, toda la mueblería que te estoy mostrando se puede hacer de todas las maderas. Ahora sí podemos hacer decoraciones muy geniales. Mira, a este buen hombre vamos a ponerle estas puerticas chiquitas. Creo que son de cantina estas puertas. Mejor dicho, esta casa de aquí vamos a transformarla toda en una cantina. Mira lo que puede hacer en un rato, marica, con ese adón. Ahí tenemos banquitos, tenemos una silla. Quedó muy chimba, la verdad. Por alguna extraña razón también tenemos estos regalos que podemos poner aquí cosas, obviamente. Tenemos una de estas cosas que es para llevar cosas. Bueno, no sé si se la puede llevar esta vaina. Y obviamente también tenemos mueblería pesada, marica. Ve esa sala de chimba. A ver, ¿esto qué es? ¿Una lavadora o un grifo? Oye, si sale agua sería muy genial, ¿no? Pero no, eso sí ya sería mucho, marica. Y mira, tenemos esto que queda muy genial para reemplazar las antorchas. Tenemos lámparas, marica. Mira, aquí en la noche se nota más. Mira, mira, mira cómo alumbra esto. Uf, papá, una elegancia. Acá está buena para decorarla. Y mira, para todas estas cosas tenemos una variedad enorme de colores. O sea, tenemos que tener mucho tiempo para explorar cada una de estas cosas. A ver, de cosas interesantes encontré estas de aquí, mira. Un árbol de Navidad. Un aro de estos que se colocan en Navidad. Y esto, marica, está muy genial, mirar. Pues esto, obvio, tiene que tener una decoración más chimba, ¿no? Pero mira, ya tenemos chimeneas bien hechas, marica. Pero eso está bien interesante, marica. Esto creo que es una ducha, ¿verás, no? Mira, mira, marica, ahí funciona. Uy, qué chimba. Este addon creo que es el mejor que he encontrado hasta ahora. Mira, mira, aquí también tenemos una parrillada. En serio, este tipo de cosas le agregan muchas horas de juego al Minecraft. Y ve, bueno, retenemos microondas. Pero este sí creo que no... No, este sí no se lo puede usar, claro. En fin, mi amigo, este addon tiene muchas cosas interesantes. Que ya te dejo aquí, pues, que tú mismo las pruebes. Uy, dejé un desorden al de ahí. Yo solo te aseguro que con este addon, las horas de juego en Minecraft aumentan muchísimo. Y, mi amigo, para finalizar este top con broche de oro, tenemos este addon. Uy, pa, en serio, los addons de hoy estuvieron muy, pero muy buenos. Mira, este nos incluye muchísimos más minerales a nuestro juego. Tenemos el florite, oro verde, zapar, que quiero decir, que quiere decir zafiro, supongo, no sé. Topazor, la verdad, no sé, son minerales que ni conozco. Bueno, la verdad, tiene muchísimos más minerales, pero pues, qué pereza mencionarlos todos. Todo esto de aquí es lo que nos incluye este addon. Sí, son muchísimas cosas, la verdad. Los minerales tienen unos diseños muy buenos. Por ejemplo, mira este de aquí, que se parece a la matista, pero no es. O ve este color de melo de aquí. El bloque de rubí también está muy chimba. En fin, creo que ya quedó claro que tenemos muchísimos materiales. O sea, muchísimas horas más para jugar al Minecraft y estarnos minando como locos. Y, bueno, pues, obviamente, con los nuevos minerales podemos hacer muchísimas cosas, como, pues, las armaduras de cada mineral. Que, por cierto, tienen unos diseños geniales. Y, ojo, que estas de aquí no son todas, ¿no? Hay muchas por explorar aquí. Pero es que mira sus diseñazos, marica. Uy, quedas muy imponente con estas vainas. Aunque sí hay unas raras, ¿no? Como esa que dice de oro verde. No vayan a creer que porque son minerales nunca antes vistos en Minecraft. Puta, como les decía. No vayan a creer que porque son armaduras de minerales que nunca hayamos visto en Minecraft. No significa que sean extremadamente duras. La gran mayoría, pero sí son más fuertes que las del Netherite. Pero otras, como por ejemplo la de oro verde, son increíblemente malas. Bueno, en cuanto a cómo se encuentran los minerales, pues, obviamente, en las cuevas. Pero si me preguntas a qué profundidad o dónde exactamente conseguirlos, ahí sí no hay idea, huevón. Pero sí sé que el que creó este addon va a dejar en la descripción más detalles de, pues, cómo encontrar los minerales o datos extra de estos minerales. Obviamente vamos a probar las espadas porque están muy mamadas, marica. Esta espada es la más poderosa, la de Nedra y Diamantiza. Ya, ya no me voy a excusar por no ser sus nombres. Mira, este de un solo machetazo ya te cargas a un cerdo. Esta que te dije que es la más poderosa tiene 9 de daño. Después le sigue esta que es la de Platino Estrella que tiene 9 de daño también. Después le sigue el Zafiro con 8 de daño. Dalsita con 8 de daño. Florita y bueno, así. Y bueno, los picos también supongo que tienen un cambio, ¿no? Radical aquí, por ejemplo. Mira, tenemos este pico de Nedra y de Diamantiza que supongo que debe de tener una eficiencia, pero al 1000. Bueno, pues, lo siento bastante normal, ¿no? Supongo que en lo que más destaca es la durabilidad. Y es extraño, ¿no? Este pico porque tiene 7 de daño. O sea, es el pico más poderoso que puedes encontrar. El pico de Platino también se siente igual. El de Oro Blanco sí se siente un poco más lento. El de Zafiro también es más lento. En fin, están muy chingas estos picos también. Y bueno, ¿solo nos trae minerales este addon? Pues no, marica. Esta de aquí se llama Macuajuit. Bueno, dígamosle machete a esta vaina. Tiene un 8 de daño, pero pues no sé principalmente qué hace, ¿no? Parece una espada, parece... ¿Qué será esto, marica? La verdad, no sabría qué decirte de esta cosa porque ni sé qué hace. Ah, mira, esta cosa que te decía rato los envenena y los mata rápido. ¿Para qué sirve el martillo, marica? Bueno, la verdad, te dejo a ti que descubras qué hace el martillo porque no lo encontré en la descripción qué putas hace. Bueno, vamos con los anillos. Que si no estoy mal, estos sí te los colocas en el inventario y te dan una serie de efectos. Que dependen estos efectos de, pues, del anillo que sea, ¿no? Tenemos el anillo de diamante, el anillo de rubí, florita, zafiro, etc. Todos esos minerales que hemos estado viendo. Estos efectos pueden ser velocidad, resistencia, etc. Ah, y si quieres saber el trasteo de todas estas cosas que te estoy mostrando, pues, en la descripción del creador ahí se está dejando todos los trasteos. Porque créeme, explicar uno por uno estaría muy complicado en este video. Y obviamente, pues, la descripción del addon la encuentras en el link de descarga del addon. Y bueno, vamos a ver la última cosa extra que trae este addon, que son las mochilas. Que creo que están en un estado beta. Porque estuve viendo la manera y no encontré la manera de abrirla. Y si saben cómo abrir esa cosa, pues, me la dejan en los comentarios. Porque también estuve leyendo la descripción y no me apareció nada de esto. Y los comentarios también decían que no podían abrirlas. Supongo que el creador nos está preparando para un futuro brillante. Y bueno, mis amigos, este fue el último pack de addons. Déjenme saber en los comentarios cuál fue el que más te gustó. La verdad, a mi gusto personal, a mí me gustó más el de los muebles. No sé, se miraba muy chimba ese poco de cosas que traía. ¡Gracias!